Yo el cuento lo encuentro, me gusta muchísimo el cuento como género, su preceptiva es demasiado rígida para mí, para mi manera de concebir el relato. Entonces traté de hacer una serie de textos breves que fuesen narrativos, pero que no fuesen propiamente cuentos, ¿no? Y hay algunos que se parecen más a cuentos, por ejemplo, no sé, Madame Madeleine, por ejemplo, parece... Sí, hay personajes que se repiten en uno y otro, es como si... se puede leer también con una continuidad, ¿no es cierto? Se puede leer con una continuidad y también una continuidad con mis otros libros, desde luego. Yo leí algo interesante que vos dijiste también en alguna otra nota, porque salieron muchos estos días... Algo en favor de alguien, por favor. No sé si es en favor de alguien, pero decís que la novela enciclopédica ya no puede abarcar, es interesante... Ah, sí. Ya no puede abarcar en un mundo disperso la totalidad imaginaria. Yo creo eso. Era su razón de ser. Sí, esa es la razón por la cual... esa es la razón de ser de este libro. Claro. Ese es el objetivo que... O sea, sería más atractiva la fragmentación. Exactamente. Y la fragmentación pasa a través de la forma breve. Claro. Pero teniendo en cuenta, siguiendo justamente el orden de esa... El orden de esa, digamos, visión heteróplita, ¿no? Sí. Es tratar de captar lo heteróplito de esa visión a través de distintos fragmentos, ¿no? Además es interesante, bueno, lugar remite a unidad de lugar. Exactamente. En el libro anterior. Pero ¿a qué lugar nos estamos refiriendo? Acá es el universo, modestamente. No, 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 ¿cómo modestamente? Además, bueno, sos un escritor que vive en Francia. Digamos que no haces una literatura mirando... Escribís en español, en castellano, pero no la haces mirando hacia la Argentina. No, yo, mi punto de vista es al revés. Mi punto de vista, el punto de vista de mis textos literarios está dado a partir de ese mundo imaginario que yo he creado, va, creado, que yo he construido en mis libros. Ese es mi punto de vista. Por lo tanto, mi punto de vista es desde aquí hacia afuera. Y no es desde afuera hacia aquí. Claro. Pero tampoco es desde aquí para afuera. No, es, mi punto de vista, tiene, digamos, es como un reflector que gira todo el tiempo y que allí donde, digamos, ilumina un objeto, digamos, interesante o impactante o lo que fuere, o misterioso o lo que fuere, ahí queda, en cualquier lugar, puede ser en lo inmediato o en lo más lejano. Y así es como aquí hay cuentos que transcurren en la terraza del narrador y otros que transcurren en la luna. Gracias. 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 Gracias.